Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Esta historia no es mía es de Dead Master 9000 yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción. Capítulo 37. Consecuencias 3. Poco después de la conversación sobre Otris, cuando el brillo dorado de la teletransportación se desvaneció de sus cuerpos, Beerus y sus hermanos se encontraron frente al variado grupo que constituía la mayor parte de sus aliados, en la base del monte Olimpo, captando su atención con su llegada. Bueno, comenzó el dios de la destrucción, con la voz lo suficientemente fuerte como para llegar a los oídos de todos, mientras se dirigía a los que estaban delante de él, con la cara todavía sonriendo y con los brazos cruzados a la espalda. Disculpas si los hice esperar a todos, pero como probablemente ya se habrán dado cuenta, Cronos se fue para siempre y la guerra terminó, conmigo, y el resto de ustedes, por supuesto, saliendo victoriosos. Mientras hablaba, Beerus no pudo evitar tomar nota de muchas de las expresiones dirigidas hacia él, que provenían de Pan y todos los dioses menores que se habían unido a su lado en el Olimpo hace más de un año. Una mezcla de conmoción y, hasta cierto punto, miedo, cubriendo sus rasgos y siendo visible en sus ojos. El dios de la naturaleza en particular, estaba sudando balas sobre su sien, mientras lo miraba, con sus seguidores restantes inconscientemente dando un paso atrás de él. Todo mientras el resto de las deidades menores no asociadas con el dios parecido a una cabra, pero que se sentían similares a dicho dios y sus seguidores, estaban arraigadas en el lugar ante su presencia. Casi como si hubieran quedado paralizados. ¡Guau! Supongo que la mayoría de nuestros compañeros se tomaron mucho peor lo que nuestro hermano le hizo a Cronos que nosotros, pensó Poseidón. Su opinión reflejada internamente por Zeus y Hades, mientras miraba a la mayoría de los dioses reunidos con una mueca de dolor, mientras una gota de sudor caía sobre su sien. Por el seno de Gea, he visto peces cerca de la costa de Creta, cuando yo vivía allí, que miraban boquiabiertos menos estúpidos que este, ¿qué pasa? Pensé que ustedes estarían felices, sabiendo que la guerra ha sido ganada. El destructor continuó, su sonrisa no se desvaneció en lo más mínimo ante la mirada boquiabierta, ya que después de que sus hermanos le contaron su sorpresa por lo que le había hecho a Cronos, tuvo una buena idea de por qué la mayoría de sus aliados estaban actualmente así hacia él. Pensé que al menos habría aplausos en tal ocasión, y sin embargo me encontré con un silencio incómodo. No les hagas caso. Simplemente no saben cómo apreciar lo que acabas de hacer, Lord Beerus. El dios destructor parpadeó ante la peculiar y jubilosa dirección usando su título anterior, y pronto se usará comúnmente una vez más, mientras el sonido de las alas extendiéndose con un aleteo llegó a sus oídos, ante la figura familiar de Bea, la hija de Styx, se dio a conocer, ya que de repente aterrizó mucho más cerca de él. La diosa alada plantándose frente a los demás, y justo frente a Beerus, a sólo un par de pies de distancia de él, arrodillándose sobre una rodilla mientras con fervor balanceaba un brazo alrededor de su cintura, casi golpeando su mano contra uno de sus senos. Mientras ella hacía una profunda reverencia ante él. Yo, por otro lado, sí, Lord Beerus. El espíritu de fuerza personificado continuó con exuberancia fuerte y fuerte, mientras ella lo miraba con nada menos que una profunda adulación y respeto, mientras sostenía una sonrisa casi maníaca que se abría en su rostro. Mi madre no podría haber tenido más razón sobre ti. Aliarnos a ti y convertirnos en tus súbditos leales fue la mejor decisión que jamás hayamos tomado. Tu poder y la fuerza detrás de tu presencia ahora, no hay nada como eso. No. Eres verdaderamente uno de un tipo, y estoy muy contento de llamarme tu fiel servidor. Poseidón no pudo evitar resoplar por lo bajo ante esto, mientras se inclinaba cerca de Hades y hablaba lo suficientemente alto para que él y Zeus, que estaba un poco más adelante, lo escucharan. Je. Parece que alguien se ha ganado un admirador. Agrégala a la lista. Hades, entendiendo lo que quería decir, resopló con un poco de humor, obteniendo una risa reprimida de su hermano de piel bronceada y una risa baja de Zeus. Aunque Beerus también escuchó esta interacción detrás de él, naturalmente, debido a su buen oído, decidió ignorarlo, ya que ni siquiera era insultante. Eso, e incluso él no estaba dispuesto a negar la parte de admirador, dada la forma en que la hija de Styx lo estaba mirando en este momento, lo que sin duda era un cambio de cómo había sido antes con él. Dios mío. ¿Qué voy a hacer contigo? Los ojos de Beerus se elevaron de la diosa arrodillada hacia su hermana, Nike, cuando la escuchó gemir las palabras. La diosa de la victoria avanzando con sus hermanos Celus y Kratos a cuestas, quienes tenían miradas de alegría en diversos grados por las payasadas de su hermano más agresivo, todo mientras Nike parecía parcialmente avergonzada, mientras miraba a su hermana, antes de que su mirada recorriera hasta encontrarse con Beerus. Por favor, disculpa el fervor de mi hermana, si te desanima, Beerus. Ella ha estado de mal humor desde que todos sentimos que destruiste a Kronos. Una hazaña trascendental que tardó mucho en llegar, y que mis hermanos y yo felicitamos de todo corazón. En lograr, además de ganar la guerra en última instancia. Es Lord Beerus, hermana. Muéstrale el debido respeto usando el título que se ha ganado. Bia espetó aún más fuerte que antes, su cabeza y su mirada se dispararon en dirección a su hermana, ya que en realidad parecía ofendida en su nombre. No aterrorizado y haciendo todo lo posible para asegurarse de que estuviera complacido, como lo habían hecho muchos mortales, en el universo 7, pero genuinamente ofendido, debido a la gran estima que tenía por él ahora, de una manera positiva. Eso definitivamente era nuevo. Y mientras estás en eso, arrodíllate e inclínate ante él para mostrar deferencia, porque después de lo que ha hecho hoy, su presencia no exige menos. Nike solo suspiró, mientras que Celus apenas contuvo una gran carcajada y Kratos soltó una rara risa propia. No obstante, sin embargo, Nike vino a la derecha de su hermana, mientras que sus hermanos fueron a su izquierda, y aunque no recorrieron la misma distancia que Bia, arrodillándose como si estuvieran listos para adorar el suelo que él pisaba, todos ellos se inclinó ante él en una muestra definitiva de cortés y sumiso respeto. Cada uno con su propio brazo cruzado como el de Bia, con una mano plantada en el lado de su pecho donde estarían sus corazones divinos. Dejando de lado el celo actual de nuestra querida hermana, lo cual es divertido, dado que el celo es uno de mis dominios, y sin embargo, no tengo ni la mitad del entusiasmo que tiene ahora, ella no se equivoca cuando se trata de cantar tus alabanzas. Ni tampoco ella se equivocó, supongo, en que ciertamente te has ganado el derecho de ser llamado señor por nosotros, tus fieles súbditos, si así lo deseas. Celus remarcó, mientras miraba al destructor desde su proa con una sonrisa que decía que lo llamaría obedientemente como tal, si así lo decía. Después de todo, con Kronos asesinado y tu poder en otro nivel, no hay nadie que pueda negarte el lugar que te corresponde como gobernante del universo. Nadie, aparte de Metis, que había permanecido en silencio hasta el momento en su posición a varios cientos de metros de distancia de los hermanos, notó la forma en que la expresión de Zeus se volvió más tensa, por un breve momento, al escuchar eso último. En efecto. Kratos entonó, mirando a Beerus también, mientras seguía inclinándose. Has dejado tu marca ahora, y como prometió nuestra madre, seguiremos tu ejemplo, como tus súbditos leales. La sonrisa de Beerus se amplió ante todo esto, lo que pareció indicarle había que estaba complacido con lo que le habían dado, a pesar de que sus hermanos no hicieron exactamente lo que les había dicho, lo que pareció ser suficiente para saciar su deseo por él. Que se le dé el debido respeto. Y estaba complacido. Después de todo, este era más el tipo de respuesta que le gustaba ver. Su veneración es apreciada. Y más cerca de lo que esperaba de mis aliados cuando llegué ante ellos, de lo que terminé obteniendo de la mayoría. Les dijo, antes de que su mirada se desviara hacia la mayoría de los otros dioses reunidos por un segundo, sus ojos brillaban menos con molestia y más con diversión, cuando vio que muchos de ellos se estremecían ante sus palabras y miraban fijamente, a pesar de que ninguno tenía ninguna expresión real. Malas intenciones todavía están en su mayoría en estado de shock, por lo que le hiciste a Cronos, Verus. Girando la cabeza, dicho dios se encontró con Temis esta vez, quien había elegido ese momento para materializarse a su derecha, evidenciado por las partículas de oro que se disipaban y volaban a su alrededor. La diosa Titán ahora a sólo un metro de él, con las manos entrelazadas a la altura de la pelvis y una cordial sonrisa en su rostro. Dales un poco de tiempo, y estoy seguro de que reconocerán que no vas a volcar tu poder devastador sobre ellos ni nada por el estilo, como lo hiciste con mi hermano menor, y saldrán del estupor. Volver a entrar. Tendré que estar de acuerdo con ese sentimiento de Temis, hermano. Por grosero que sea, tendrás que perdonarlos por su incomodidad actual, ya que simplemente están tratando de recuperarse del sentimiento que les trajo vuestra destrucción de nuestro padre. La voz de sonido sereno de Estia resonó a continuación, confirmando los pensamientos del destructor nuevamente, cuando ella misma se materializó al lado de la Titánide en una lluvia de partículas doradas, atrayendo la mirada de Beerus hacia ella, así como también la de sus hermanos menores. Tan pronto como la deidad de Cabello Púrpura posó sus ojos en ella, esta vez, su sonrisa se desvaneció cuando vio el estado de su vestimenta, o la falta de ella. Cualquiera que sea el saludo que pudo haber tenido para ella, y también para Temis, quedó atrapado en su garganta, con su mandíbula casi desquiciada, mientras sus globos oculares casi se salían de su cráneo de manera cómica al ver su forma desnuda mirando hacia atrás. A él en todo su sublime esplendor bien formado. Todo con sólo su brazo y mano para ayudar a cubrir apenas la parte delantera de sus senos aplastados en forma de copa y sus labios inferiores de su vista, y mantener una pizca de modestia. Oh, follame, a diferencia de su hermano mayor, la mandíbula de Zeus cayó firmemente al ver a su hermana mayor desnuda con los ojos muy abiertos. Entonces, a la velocidad de la luz, y con un esfuerzo increíble, dado que sabía que estaba en la presencia cercana de su consorte Metis, a quien podía sentir los ojos sobre él, apartó la mirada de ella, antes de que su mirada penetrante pudiera volverse inquebrantable. A su cuerpo curvilíneo. El joven dios nunca más se alegró de tener su túnica intacta, junto con una pizca de magia sutil añadida, para ocultar la molesta erección que crecía instantáneamente que estaba luciendo. Urga, definitivamente voy a tener que tener alguna actividad carnal con algunas ninfas, después de ver esto, Poseidón era muy parecido a Zeus, sólo que sin una consorte propia que actuara como un incentivo para ejercer un pequeño grado de control, él miró abiertamente a su hermana, volviéndose muy parecido a la mayoría de las deidades reunidas que miraban boquiabiertas a su hermano, sólo por razones obviamente diferentes. El tridente entre sus piernas que no había tenido se desvaneció, rápidamente haciendo su propio acto de endurecimiento y extensión que apenas logró ocultar. El dios que ahora estaba unido al mar ni siquiera contemplaba la idea de venir a Estia, incluso con su rostro actual llenándolo de una lujuria considerable, ya que sabía si le causaba alguna molestia, incluso si sólo coqueteaba, su hijo mayor. Hermano bien podría retorcerse el cuello por ello. Maldita sea, no me esperaba eso, Hades era fácilmente el más controlado de los tres, pero incluso él luchó un poco al ver a su hermana mayor vestida de ante, e incluso entonces, eso se debió principalmente a que ella la cubría de manera más privada. Partes en su frente fuera de la vista, algo que rápidamente se dio cuenta dejaría su espalda expuesta. Lo siguiente que notó fue la sensación de hormigueo en su entrepierna, que estaba siendo seguida por el crecimiento lento pero constante de cierto apéndice, y eso lo hizo levantar la mirada con firmeza hacia su rostro y nada más, como más color que habitual se hizo notar en sus pálidas facciones. Apretó la mandíbula, mientras hacía lo mejor que podía, lo que admitía que no era lo mejor de ninguna manera, para mantenerse calmado y sereno. Afortunadamente para él, nadie le prestó suficiente atención para notar tal lucha que era la primera para él, ya que casi toda la atención se centró directamente en Beerus. Dicho Dios, atrapado con una vista que ciertamente no esperaba ver en lo más mínimo, tuvo que luchar inmediatamente contra la reacción de este mundo en su cuerpo, ya que sintió que el licor comenzaba a circular más entre sus piernas en tiempo real, y también sintió un escalofrío lo atravesó, enderezando su espalda. ¡Estia! Su voz se quebró en tono jocoso, casi reflejando las reacciones que solía tener cuando Zeno aparecía, solo que fue por el shock y una cierta otra emoción, que tuvo que luchar, en lugar de miedo, ya que las gotas de sudor aparecieron en su rostro. ¡Tú, n-n-r-g-h! Apretando los dientes, el Dios cerró los ojos mientras sacudía la cabeza rápidamente para disipar, o al menos intentar disipar, el intento de su cuerpo traidor de inyectar ciertos pensamientos sobre su hermana desnuda, incluso si la asignación de ella como su hermana solo se aplicaba en espíritu. ¿Qué preferiría no tener sobre ella, debido a lo pura que era? Una pureza que no quería manchar, ni siquiera en su propia mente, si podía. Eso fue algo que le resultó difícil de hacer, dado su reconocimiento del hecho, tan tonto como hubiera sido en su mundo anterior, que tenían una relación cero entre ellos, a pesar de tener los mismos padres. Y con eso en mente, una parte importante de sí mismo, que internamente le gritaba lo increíblemente linda que era, especialmente con su actual falta de ropa, era cada vez más difícil de silenciar. De todos modos, Beerus se obligó a recuperar un poco la compostura, después de un momento, mientras volvía a abrir los ojos. El destructor rápidamente hizo todo lo que pudo, para que sus malditos ojos no se desviaran a ningún otro lugar, que no fuera el rostro de Estia, mientras se dirigía a ella. ¿Qué pasó contigo? ¿MMM? La diosa parpadeó. ¿Qué, oh, Estia se sonrojó, al reconocer lo que él quiso decir, haciéndola un poco más consciente de sí misma, antes de que instintivamente agarrara su entrepierna y juntara sus gruesos muslos, todo mientras envolvía su brazo aún más fuerte alrededor. Sus senos para disimular mejor ambas áreas. Sin embargo, eso solo atrajo más la atención de Poseidón y dificultó a Beerus mantener sus ojos traicioneros alejados de ellos, ya que sin querer adoptó una pose más provocativa. La carne de sus senos sobresalía más alrededor de su antebrazo, mientras que la mano, ahora intercalada entre sus muslos mientras ahuecaba su diosa, hacía que pareciera, desde cierto ángulo, que estaba haciendo algo más que simplemente ocultar sus partes inferiores de la vista. Yo, perdí lo que quedaba de mi túnica cuando ascendí. Dijo finalmente, después de una pausa algo avergonzada. Disculpas por haberme visto en un estado tan escandaloso, hermano. En la emoción de todo lo que estaba pasando, supongo que olvidé arreglarme. Sus mejillas se sonrojaron un poco más, antes de que los ojos de la diosa brillaran intensamente con lametones de fuego dorado, cuando decidió demostrar su poder en ese momento. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, una túnica nueva, del mismo color que la anterior, brilló alrededor de su cuerpo, cubriéndola mientras enviaba una ola extra potente de calma que no sólo tenía su corazón, que había de repente comenzó a latir más rápido en su pecho para calmarse, pero también ayudó mucho a su hermano gemelo. Su aura le permitió recuperar significativamente más la compostura de lo que hubiera tenido de otra manera, y desterrar más fácilmente los pensamientos menos que saludables que aún intentaban echar raíces en su cabeza. También ayudó a sus otros hermanos menores, haciéndolo dolorosamente fácil en un instante, para que Hades la mirara sin sentir el más mínimo impulso de mirar su figura, incluso si no se había vestido. Poseidón, aunque no dejó de mirar de inmediato su figura de reloj de arena, a pesar de que ahora estaba cubierta, se volvió mucho más discreto al respecto, ya que su lujuria interior se volvió mucho más tenue, tanto por el aura, y la falta de piel ahora se muestra ante él. Y en cuanto a Zeus, también hizo que sus propias sensaciones carnales fueran mucho más fáciles de controlar, lo que permitió que su expresión se volviera mucho más relajada, y con sus oídos captando el susurro de la ropa en el viento a su alrededor, sabía que era seguro mirar. Otra vez a ella. De lo que su aura no se deshizo, desafortunadamente, fue el rubor aún presente en sus mejillas, ni las sensaciones persistentes entre Berus y las piernas de sus hermanos, pero en lo que respecta al primero, al igual que con sus hermanos menores, eso ahora era mucho más fácil de ignorar. Tampoco la ayudó en nada con la titanes a su lado, quien levantó una ceja desconcertada hacia ella por la razón que había dado para no cubrirse así antes, si podía. Porque a menos que la diosa más joven hubiera hecho un trabajo fenomenal ocultando tal defecto hasta este punto, y ella simplemente estaba equivocada en su opinión, no podía recordar que el atleta olímpico alguna vez mostrara una disposición tan olvidadiza como esa para nada. Especialmente por la falta de ropa de la que claramente había sido consciente, dado que había cubierto activamente sus áreas más privadas, fuera de su trasero redondo, fuera de la vista con sus apéndices. La expresión de Estia no reveló nada que sugiriera que había sido a propósito, sino que mostró nada más que una mezcla de timidez, torpeza y un toque de vergüenza, lo que sin duda fue lo suficientemente convincente como para afirmar que realmente acababa de cometer un error inocente. Y, sin embargo, una parte de la titanes de la ley y el orden divinos no pudo evitar sospechar que, en este caso, la diosa que casi siempre fue honesta, podría haber dicho una pequeña mentira descarada. Uno que ella puede, o no, haber sido consciente de sí misma. Independientemente de cómo se sintiera con el error de Estia, Temis terminó dejándolo en un segundo plano, mientras volvía su atención a Verus. Dejando de lado el percance de tu hermana, comenzó, atrayendo su atención nuevamente, y no pudo evitar tener la sensación de que él estaba algo agradecido con ella, mientras continuaba. ¿Cómo te fue allá arriba? Quiero decir, aniquilar a mi hermano corrupto de toda existencia. Eufórbico. Él respondió con una sonrisa de regreso. Que sea destruido, por mi mano, me agrada más de lo que jamás sabrás. Estoy bastante seguro de que tengo una idea. Temis no pudo evitar sonreír un poco más. Olvidas que viví bajo su gobierno mucho antes de que nacieras, y he deseado deshacerme de él durante algún tiempo, quizás más que nuestro padre, dado todo lo que hizo Cronos en los últimos tiempos, antes de su muerte. Hablando de tu padre. Añadió Verus. Apareció bastante rápido después de la destrucción de Cronos, y parecía estar tan eufórico como yo. Es comprensible, dado lo que le hicieron, independientemente de si se lo merecía o no. Se lo merecía. Se merecía hasta el último detalle de lo que le pasó. La titana es proclamó sin dudarlo, y aunque su sonrisa permaneció, su tono era más frío que el hielo, mientras sus manos entrelazadas se apretaban inconscientemente. Ese momento hace tanto tiempo, siempre será una de las pocas cosas en las que estaré de acuerdo con mi hermano pequeño, por la forma en que nos trato. Entiendo que... Él asintió, antes de darle una mirada extraña que, por alguna razón, a ella realmente no le gustó. Y ya que me has sido leal y te has ganado algo de mi respeto, hay algo que debo decirte sobre él. Levantando una ceja con curiosidad, Temis no pudo evitar preguntar. ¿Y qué sería eso? Te lo revelaré más tarde. Ahora no es el mejor momento. No cuando él sabía cuál sería su reacción, de todos modos, y no quería tener que lidiar con ella por eso, tan comprensible como sería en este caso, cuando quería divertirse con la celebración. Si tú lo dices. Ella respondió, después de una pequeña pausa. Su curiosidad ahora se ha duplicado, basada en su lenguaje corporal. Por cierto, antes de seguir, agregó, antes de olvidarse. Finalmente has decidido cómo puedo pagar esos favores que te debo. Parpadeando ante esto, Titanes pronto sonrió casi disimuladamente, mientras se miraban a los ojos. En realidad, lo tengo. Maravilloso. El alivio descansó sobre él, ya que su deuda pronto fue resuelta, y ya no era algo que lo molestara. Podemos repasarlos más tarde, después de que me hayas dicho lo que necesitas, sobre mi padre. Y su alivio ahora estaba parcialmente arruinado. ¿No puedes decírmelo ahora? No. Ella arrojó hacia atrás, con un toque de descaro. Ya que me vas a decir algo importante que hacer con mi padre, de lo contrario no lo habrías mencionado, te lo haré saber después de que me lo digas. Es justo. A ti, tal vez. Los ojos de Beru se entrecerraron. Sin embargo, no podía enojarse demasiado con esa respuesta, no sólo por la influencia calmante de Estia, sino también porque él habría hecho lo mismo si sus posiciones estuvieran invertidas. A menos que hubiera entrado, de mal humor, es decir, en cuyo caso, probablemente habría amenazado con destrucción para lograr el cumplimiento. Si sería un farol o no, siendo completamente irrelevante. Muy bien entonces. Él suspiró. Al menos ambos se quitarían de en medio al mismo tiempo, de todos modos. Si las cosas iban lo suficientemente mal, y ella no cooperaba, él siempre podía destruir temporalmente lo que le impedía estar tranquila, de todos modos, para que lo estuviera. No fue una verdadera pérdida, con la versatilidad que sabía que tenía, con su dominio. Podemos hacerlo de esa manera, si lo deseas. Ella asintió en respuesta, todos sonrisas ante esto, lo que era casi gracioso, en cierto sentido, dado que ella sería exactamente lo contrario más tarde, cuando él le dejó la petición de Ouranos. Entonces, ¿cuál es el plan ahora, entonces? Metis finalmente habló, habiendo elegido ese momento para acercarse, ahora solo unos metros detrás de Temis y Estia, con los brazos cruzados por la cintura. Supongo que tienes al menos uno a corto plazo en mente. Oh, eso es lo que hacemos, querida. Zeus respondió en su lugar, eligiendo ese momento para materializarse en un estallido de motas doradas junto a ella, y pasando su musculoso brazo alrededor de sus hombros, mientras le dedicó una amplia sonrisa a Oceanid, que era mucho más baja. Nuestra primera orden del día, según la palabra de mi hermano mayor, será celebrar una celebración adecuada para nuestra gloriosa victoria este día, en la cima del Olimpo. ¿Estamos celebrando antes de lidiar con aquellos a los que hemos derrotado? Preguntó, levantando una ceja mientras miraba entre Zeus y Beerus. ¿Estás seguro de que es sabio? No quiero ser irrespetuoso, pero eso, ¿no te parece una buena idea? El dios de cabello plateado terminó por ella. Se han ocupado de ellos, no te preocupes. Beerus se aseguró de que esos tontos, que fueron eliminados por nosotros hoy, no se despierten hasta que él los deje. Ah, entonces de eso se trataban esas luces púrpulas. Creí sentir la magia de Beerus en ellas. Mirando hacia arriba, Beerus y los demás fueron recibidos por la vista de un sonriente Prometeo, que era el que había hablado, descendiendo del cielo, junto a su hermano, Epimeteo, que lucía una sonrisa similar, y Stix, que lanzó una mirada complácida. Sonríe en dirección a Beerus y a sus hijos. El último de los cuales, sin vía, había dejado de inclinarse. Sin embargo, hubo otro entre ellos que tomó por sorpresa a algunos de los dioses reunidos, al verla junto a los otros tres tan voluntariamente, y sin ninguna intención maliciosa o negativa. Y esa era la titán Estella. Beerus, por supuesto, no estaba entre los sorprendidos, ya que había sentido que ella continuaba consciente antes, y había sospechado que posiblemente podría haber ocurrido una rendición, que ahora parecía confirmarse. Sus ojos se posaron sobre ella durante una fracción de segundo, y se hizo evidente para él que su mirada estaba firmemente fijada en él, mientras ella y los otros tres aterrizaban cerca de ellos. Y aunque todavía podía distinguir un atisbo de desdén en ellos, sin duda por lo que le había hecho a Hyperion, mezclado con una clara aprensión y miedo, que apostaría que fue provocado por la destrucción de Cronos, había un grado de esperanza, curiosamente. Sin que él ni nadie más lo supiera, en ese mismo momento, mientras todos estaban distraídos, Zeus aprovechó esa oportunidad para lanzar su magia de una manera muy sutil sobre el viento que lo rodeaba a él y a Metis, antes de inclinarse hacia el oído de su consorte y comenzar a susurrar. Algo en eso. Sus palabras, cualesquiera que fueran, no fueron captadas por nadie, excepto por la propia Metis, quien, mientras mantenía los ojos fijos en lo que estaba pasando frente a ella, escuchaba atentamente lo que tenía que decir. No se preocupen por nosotros, todos. Mientras tanto, el titán de segunda generación continuó, con una mano levantada y saludando en paz, cuando vio a muchos de ellos mirando abiertamente, y no demasiado amablemente, a la titana es mayor que habían traído con ellos, antes. Se volvió hacia el destructor con una mirada tranquila, pero respetuosa, mientras señalaba con el pulgar en dirección a la titana es. Especialmente ella. Teía es amigable ahora. Uno de nosotros. Incluso Sticks lo atestiguará. Ella es. Agregó la Oceanid Mayor, sin perder el ritmo, mirando principalmente a Beerus, mientras lo decía. Y ella de todas las personas que dijo eso tan genuinamente, fue suficiente para que todos los que miraban a Teía la miraran con incredulidad, preguntándose qué diablos debe haber pasado para que Sticks estuviera de un humor agradable a su alrededor, independientemente. De cualquier aparente cambio de lealtad. No es difícil de entender, dado el vitrio lo que había existido entre los dos, ardiendo más que la mayoría del fuego, incluso hoy temprano. Lo demostró al derribar a su propio hermano Críos por nosotros, justo ante nuestros ojos. Eh. Esa última declaración definitivamente tomó virtualmente a todos de su parte por sorpresa, incluso a gente como Metis, y tuvo a más de unos pocos dioses y diosas menores mirando con la boca abierta, no por primera vez hoy, en un estado atónico. Incluso Beerus se encontró sorprendido por eso también, pero también más intrigado que cualquier otra cosa, cuando sus ojos se volvieron hacia ella brevemente con una sonrisa algo curiosa. Fascinante. Ella no sólo se rindió, sino que traicionó a su propio lado, sólo para unirse a nosotros. El dios de la destrucción fue más que lo suficientemente perspicaz para captar la mirada de vergüenza y culpa que se apoderó de sus rasgos por un brevísimo instante, mientras sus ojos se posaban en sus pies. La titanesca si se parecía, a sus ojos, al menos, a lo que él describiría como un niño, sabiendo que había hecho algo malo, algo que no le gustaba hacer, pero que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Siempre y cuando eso significara que recibió un regalo a cambio, lo que se evidenciaba en la forma en que su expresión se volvió más resuelta, incluso haciendo retroceder la aprensión y el miedo en sus ojos. ¡Qué curioso! De hecho, lo hizo. Stix respondió por ella, atrayendo la atención de Verus entre ellos, mientras ella sonreía con placer por toda la situación, mientras miraba a la titanes, mientras juntaba sus manos detrás de ella. Ella fue lo suficientemente inteligente como para ver que su lado iba a perder, y en lugar de permanecer terca, como lo hizo Krios, eligió ponerse de nuestro lado y demostró su lealtad apuñalando a su hermano por la espalda, para salvarse a sí misma. La Oceanir Mayor no podría haberse visto más alegre cuando anunció esto. La parte vengativa y rencorosa de ella claramente encontró esto bastante entretenido, mientras volvía a mirar al Destructor. Ojalá hubieras estado allí para verlo, Verus. Estoy seguro de que lo habrías encontrado bastante divertido, por decirlo menos. Tal vez. Él no lo negó, dado que sólo escucharlo le hizo cosquillas, aunque eso se debió más al acto en sí mismo, después de toda la mierda que ella había intentado arrojarles, incluso desde los primeros días, donde ella y su tonto esposo fueron engañados tan fácilmente mientras los perseguían. Todo ese antagonismo, todas las amenazas y charlas basura, siendo arrastradas por el desagüe, sólo para salvar su trasero cuando quedó claro que su lado no ganaría. Bueno, eso y él tuvo la sensación de que ella quería algo de él, basado en la apariencia que aún lucía. Y esa era una pregunta más fácil, si ella estaba convenientemente del mismo lado que él, ya no era un enemigo, e incluso había ido tan lejos como para derrotar a uno de sus antiguos aliados, sólo para estar en su favor. Dirigiendo su mirada completamente a la titanes una vez más, Beerus simplemente se encogió de hombros, sin importarle su presencia de ninguna manera. Viendo que ahora eres uno de nosotros, aparentemente, seré generoso y te dejaré sin un castigo, como el resto recibirá. Sin embargo, trata de no tener ideas graciosas, porque te aseguro que yo no tengo ningún problema en ponerte en tu lugar, de muchas maneras, si te vuelves engreído. Estremeciéndose y dando un paso atrás subconscientemente por la forma casual en que dijo eso, y con más de unas pocas imágenes malas corriendo por su mente, incluyendo, especialmente, el mismo destino que había caído sobre su hermano Cronos, Teía tragó saliva involuntariamente, como ella encontró su mirada. La diosa Titán sintiendo algunas gotas de sudor ansiosas recorriendo su sien, mientras levantaba una mano apaciguadora hacia él. Yo entiendo. Tenga la seguridad de que no tengo la intención de intentar nada en su contra. Porque después de lo que acabo de testificar de usted, eso sería una tontería. Especialmente dado lo que deseo pedirle, si no lo hace. No importa. Sí. Tenía razón en que ella quería algo, está bien. Él le daría crédito por tener las agallas para intentar esto, al menos. Tal vez si te diriges a él con el debido respeto, lo hará. Bia volvió a hablar de repente, cuando apareció en un destello dorado al lado de Teía, las partículas volaron y se desvanecieron. Su expresión una vez más feroz e intensa, mientras tomaba a la Titanes por sorpresa y la agarraba de los hombros con ambas manos. Sin protección y sin esperar esto, Teía casi instantáneamente se vio empujada con fuerza hacia abajo sobre sus manos y rodillas, ensuciándose la piel y la túnica en el proceso, mientras casi hacía un cráter en el suelo arruinado debajo de ella. Beerus parpadeó ante esto, mientras que Sticks levantó una ceja inquisitiva hacia su hija, pero por lo demás no hizo nada para detenerla, mientras se cernía sobre la forma ahora arrodillada de la Titanide de primera generación. La mayoría de los demás simplemente miraban tan bien, sin estar exactamente seguros de cómo reaccionar ante esto, mientras Nike palmeaba la cara con otro gemido. Mientras tanto, Kratos y Celus negaron con la cabeza, el último luciendo una mirada aún más divertida que antes, mientras que el primero era el mismo, pero en menor grado. Te postrarás ante él y le rogarás por lo que deseas de su gracia, todo mientras te refieres a él de ahora en adelante, como Lord Beerus. Declaró la diosa alada, su voz lo suficientemente alta como para llegar a todos los oídos de las deidades presentes, mientras agarraba la espalda de la sorprendida Titanes. Cabeza con una mano que agarró hacia abajo como un tornillo, provocando una mueca de dolor de teía, ya que fue empujada sin contemplaciones hacia abajo. Al descubierto, una vez más. Cualquier cosa menos que una muestra de absoluta reverencia y humildad ante él hace evidente que no lo toma tan en serio como debería y, por lo tanto, no es digno de su ayuda, ya sea que él esté dispuesto a dar en este momento o no. Sí. Ella es una admiradora, está bien. Poseidón se inclinó una vez más, esta vez con una sonrisa maliciosa, solo para susurrarle el oído a Hades, poniendo un énfasis adicional y una connotación menos que sutil en la palabra utilizada para describirla, especialmente, cuando ambos la sorprendieron echándole una mirada mal disimulada. La dirección de Beerus. Uno que hablaba de mucho más, además de profundo respeto y deferencia, de su parte. Parece que nuestras queridas hermanas tendrán un poco más de competencia en sus manos. Le daré esto, sin nada más. La deidad fantasmal de piel pálida respondió con una mirada perspicaz y una sonrisa similar, pero más apagada, a la de su hermano menor. Ella sabe con quién ser hermano dura y con quién no, dado que nunca intentó dar este tipo de tratamiento físico a nadie más. Al retomar esta breve interacción una vez más, con su excelente oído, Beerus no pudo evitar estar de acuerdo con su hermano favorito sobre las acciones de Bia. Podría haberse vuelto tan agresiva como esto con cualquier otra persona que le hubiera hablado antes, pero había elegido activamente no hacerlo. Probablemente porque creía que hacerlo con aquellos con los que tenía una relación más positiva, como Temis, Metis, Prometheus y su madre Stix, era mucho más probable que se ganara su molestia. O, particularmente en el caso de Stix, una potencial patada en el trasero por tratarla así también. Si hubiera sido uno de sus hermanos, bueno, honestamente podría decir que probablemente habría encontrado a Zeus o a Poseidón forzados a postrarse así, asumiendo que Bia podría incluso lograrlo, para ser completamente divertido y simplemente lo tomó como una broma. Para Hades, bueno, siempre que no se lo tomara en serio, probablemente ambos también podrían reírse al respecto, aunque incluso en ese caso, él le diría que no lo volviera a hacer. En cuanto a si había sido lo suficientemente audaz, o lo suficientemente tonta, para hacerle esto a Estia, bueno, el solo pensamiento fue suficiente para irritarlo. Si ella realmente lo hubiera hecho, entonces definitivamente se habría ganado su ira. Erk. Hablas en serio. Tia gruñó con un poco de angustia, cuando su naturaleza más orgullosa se activó y miró a la hija de su enemigo más odiado. Suena como si estuviera bromeando, ¿teía? Bia replicó con un tono sarcástico e irritado, mientras le devolvía la mirada y se negaba a disminuir la fuerza que estaba ejerciendo sobre su cabeza, para mantener su rostro clavado en el suelo, mientras sus manos presionaban contra él, con sus rodillas casi. Presionado debajo de su torso bastante incómodamente. Y todo en una posición tan humillante. Deja a un lado cualquier orgullo inútil al que de alguna manera todavía te aferres, y muéstrale a Lorberus tu absoluta deferencia. Yo, N.N.G.H. Por un momento, parecía que Tia estaba a punto de maldecirla por esto, pero la titanes, reconociendo su posición, sabiamente contuvo la lengua para no hacerlo, mientras su rostro continuaba siendo empujado hacia abajo y más sucio por el suelo. La indignación en sus ojos por ser tratada así se desvaneció rápidamente, mientras apartaba la mirada de la diosa de la fuerza y casi logró mirar al destructor desde su humilde lugar en el suelo. Reuniéndose después de otro grunido angustiado, en lugar de resistirse, lo que podría terminar mal para ella, especialmente si amargaba al destructor de Cronos, hizo lo que se le exigía y apartó sus incipientes motas de orgullo a un lado. Porque si quería que su hermano esposo volviera a la forma, incluso si él la odiaba durante mucho tiempo después de someterse a sí, tendría que hacer lo que pudiera, para conseguir que el único Dios que pudiera ayudarlo fuera. Más amable con ella. Yo, G.H.G.K. Juro mi eterna lealtad hacia ti, desde este día en adelante, Lord Beerus. Habló en voz alta, y lo más claro posible, dirigiéndose a él con el título con el que Vía se había referido a él, con toda la pasión que pudo reunir, incluso mientras saboreaba la suciedad debajo de ella, en su boca. A pesar de su consternación por eso, luchó contra su disgusto y continuó, sabiendo que tenía toda la atención de la Deidad de Cabello Púrpura. Yo, H.R.G.K., humildemente pido tu perdón, por mis acciones pasadas, e aunque no sea digno de tal, y respetuosamente te pido un favor, uno que estoy más que dispuesto a dar cualquier compensación que pueda pagar, por eso. G. Bueno, no es esto un espectáculo digno de contemplar. Te arrastras a mis pies de esta manera, tal como creo que predije que tus hermanos y sobrino también lo harían, en poco tiempo, por interponerse en mi camino. Beerus se rió entre dientes, sin siquiera molestarse en negarse a sí mismo el hecho de que obtuvo una sensación adicional de satisfacción al presenciar esto. No tanto como cuando se deshizo de Cronos, ni siquiera cerca, pero aún así se sentía bien. Dirigiendo su mirada a la fanática hija de Styx entonces, tomó nota de la mirada de adoración que ella escurrió en su dirección tan sutilmente como era y Demeter se peleaban entre sí, mientras él se dirigía a ella. Está bien, es suficiente, Bia. Agradezco tu pequeña exhibición, pero puedes dejarla ir, ahora. La diosa alada no dudó en hacer lo que le pidió, de inmediato se puso rígida con las manos detrás de la espalda, tal como lo haría él, mientras no lograba ocultar la sonrisa radiante en su rostro para que él no reconociera sus esfuerzos. Styx en realidad se rió en su palma, cuando vio esto. El puro orgullo que su hija mostró ante sus palabras sin duda fue algo que ella encontró bastante adorable, viniendo del más enérgico de sus hijos. Pú. Cuando se le permitió levantar la cabeza nuevamente, Teía escupió los pedazos de suciedad que desafortunadamente se habían metido dentro de sus fauces, antes de limpiarse los labios con el dorso de su mano, mientras se sentaba sobre sus rodillas con una ligera sacudida de su cuerpo ya no comprimido. Seno. Su cara estaba manchada en varios lugares con tierra que se pegaba a su piel incluso más que a su túnica. Mirando hacia atrás a la titana sentada, y viendo los destellos de esperanza en sus ojos, después de someterse tan sinceramente a él, decidió tirarle un hueso, por aumentar su buen humor. Dado que me siento amable, en este momento, puedes considerarte perdonado. Y en cuanto a ese favor que mencionaste, bueno, siempre que tengas algo lo suficientemente bueno para dar a cambio, y lo que estás pidiendo no es algo estúpido, supongo que no tengo ningún problema en conceder su solicitud. En serio. A pesar de sus esperanzas, la titana parecía atónita más allá de lo creíble por la rapidez con la que él había accedido. Sí, en serio. ¿Qué? ¿Estabas pensando que me negaría? Tal vez lo habría hecho si estuviera de peor humor, pero afortunadamente para ti, no podrías haberme atrapado en un mejor momento para preguntar. Dijo con seriedad, viendo como la titana es que una vez fue su enemiga, lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría burbujeante, olvidándose casi de inmediato del humillante lugar en el que Viala había hecho pasar, ya que todo lo que deseaba, sin duda, ahora era mucho más cerca a la vista. Al menos en lo que a ella se refería, de todos modos. Puedes venir a mí después de la celebración. Solo asegúrate de estar realmente preparado para dar la compensación adecuada por mi ayuda, y como dije, no me pidas nada estúpido, o puedes olvidarte de hacer un trato como este de nuevo durante mucho tiempo. Je, gracias, gracias, Lord Verus. La titana se exclamó con más entusiasmo que antes. Sus palabras emocionadas sonaron aún más genuinas que las anteriores, ya que esta vez plantó las manos en el suelo frente a ella y, para sorpresa de un buen número de dioses, inclinó voluntariamente la cabeza ante él. El ser divino todavía no podía creer completamente que había sido tan fácil, ni podía deshacerse por completo de su miedo por el dios que tenía ante ella, después de lo que había hecho, pero eso no importaría, si revirtiera lo que le hizo a Hiperión. Y lo trajo de vuelta a ella. Lo prometo, no dejaré que esta oportunidad se desperdicie. HMPH. Ya veremos eso. Fue todo lo que comentó, mientras se alejaba de la diosa titán que sonaba mucho más feliz. Mientras lo hacía, su mirada voló sobre Zeus y Metis, el primero de los cuales parecía estar inclinado con la cabeza sobre el hombro de la segunda y había rodeado con sus brazos el torso de la diosa más pequeña, todo mientras ella se inclinaba. Los dos parecían estar involucrados en una especie de abrazo de amante, mientras la cabeza de la diosa se giraba parcialmente hacia su oído, y su mano tocaba y acariciaba suavemente su mandíbula y mejilla de manera afectuosa, mientras le susurraba algo. Si bien una parte de él encontró extraño que sus oídos no captaran lo que se decía, inicialmente, recordó de inmediato que Zeus parecía tener control sobre el viento, durante su pelea de Poseidón y Hades con Adelas. No era difícil imaginar que pudiera encantar el viento o algo así para que lo que fuera que se hablaba entre los dos, lo que muy probablemente tenía que ver con el sexo, dada sus posiciones actuales, no se transmitiera a sus oídos. Y siendo ese el caso, estaba un poco agradecido por eso, ya que preferían no saber cómo planeaban joder al otro en el futuro. Apartando los ojos de la pareja en un abrir y cerrar de ojos, su mirada luego flotó sobre Estia, quien le estaba dando una sonrisa orgullosa y amorosa por lo que acababa de hacer, como si fuera un gran problema, aunque en realidad no lo era. Demonios, ni siquiera era caritativo, dado que estaba dispuesto a obtener algo a cambio de su ayuda a la Titanes, y eso solo si lo que ella pedía no era algo que él encontrara tonto, lo cual todavía era muy posible. Aunque no es que se quejara de que ella lo mirara así, por supuesto. Cuanto más brillante era su sonrisa, mejor y más linda se veía, en su opinión. Justo cuando se volvió completamente hacia los otros dioses reunidos y estaba a punto de dirigirse a ellos, la mayoría de los cuales todavía le daban el mismo tipo de miradas temerosas y conmocionadas que tenían desde el principio, él y todos los demás sintieron que otra presencia se teletransportaba hacia ellos. Y fue en ese momento, que la influencia de Estia sobre Verus de Laura, que había expulsado antes también le facilitó manejar de manera más apropiada el par de brazos delgados, que de repente se deslizaron más allá de sus hombros y rodearon su pecho detrás de él. Motas de oro pasaron volando junto a él, cuando un amplio dúo de senos suaves y alegres de repente se apretaron contra la parte posterior de su cuello y cabeza. Los sentidos del destructor le dijeron con precisión quién era, sin que él ni siquiera necesitara ver su rostro, ya que su presencia era simplemente así de clara, en este punto. —Ciertamente te tomaste tu tiempo para venir aquí a saludarme. Le dijo a la diosa detrás de él, antes de que ella pudiera siquiera pronunciar una palabra. Su tono se tiñó con una ligera intriga. —Hubiera pensado que tú, de todas las personas, habrías venido aquí tan pronto como llegué, en lugar de esperar hasta que casi termináramos con el preámbulo. —Mis más sinceras disculpas, Verus. No era mi intención hacerte esperar. La voz familiar y femenina de Demeter resonó, mientras flotaba sobre el suelo y lo abrazaba con fuerza, empujando su cabeza más profundamente en su abundante pecho, que se sentía como almohadas maravillosas para los sentidos de Verus, comparable a como había sido el de Hera, con la forma en que él podía imaginarse durmiendo sobre ellos. Y aunque podía escuchar el susurro de su túnica, era como si ni siquiera estuviera allí, con la forma en que simplemente se hundió en los adorables gemelos de la belleza rubia. Inicialmente estaba planeando quedarme en el Olimpo y esperar a que subieras, ya que tengo algunos regalos que he estado haciendo para ti y quería sorprenderte con ellos, para conmemorar tu victoria y la nuestra hoy, pero simplemente no pude. No me contenga. Le picaron los oídos ante la mención de los regalos, y de repente, estaba aún más interesado, especialmente al escuchar que ella los había hecho. —¿Es así? ¿Qué tipo de regalos? Preguntó, mientras volvía sus ojos hacia ella. —¿Son del tipo comestible? No pudo evitar agregar, mientras su mente regresaba al festín que iban a tener, como parte de la celebración. Después de todo, había esperado lo suficiente para probar las delicias de este mundo. Lo son, en realidad. Ella se rió, especialmente cuando se dio cuenta del hecho de que ahora tenía toda la atención de Beerus. Su atención bastante encantada, de hecho. Mis nuevos dominios y el conocimiento de sus usos me permitieron empezar a hacer algunas cosas que estoy seguro que te gustarán mucho, hermano. G. Me gusta la confianza, pero no te adelantes demasiado ahora. Es mejor no hacerme muchas ilusiones, en caso de que lo que hayas hecho no cumpla con mis expectativas. A pesar de decir eso, algo le dijo al destructor que lo que estaba cocinando con su poder divino no era algo que decepcionara sus papilas gustativas. Y ese sentimiento solo lo hizo querer terminar este preámbulo aún más rápido, solo para poder comerlos, junto con Ambrosía. Oh, créeme, Beerus. Estoy seguro de que lo que he producido te satisfará. Ella respondió, con una cara que rezumaba quizás más confianza en sus palabras y habilidad de lo que jamás había visto en ella, lo que decía mucho y solo aumentó sus expectativas aún más por la comida. Considera la mi forma de agradecerte todo lo que has hecho por mí, y supongo que también por los demás. Prácticamente acurrucándose contra su cabeza, continuó con una alegría vibrante. Estuviste increíble, por cierto. Aunque sabía que destruirías a Kronos, ni siquiera puedo comenzar a describir la sensación que me diste cuando libraste a este mundo de nuestro podrido padre, fue fascinante. Lo encontraste fascinante, ¿verdad? Él se rió entre dientes, hablando más retóricamente que cualquier otra cosa, mientras le sonreía, aún sin intentar liberarse de ella. Y dudaba que lo hubiera hecho, incluso sin el aura de Estia inundándolo, antes de su llegada. Absolutamente. Ella asintió vigorosamente con una sonrisa amplia y radiante, y un rubor saludable en sus mejillas, lo que solo hizo que su expresión pareciera más animada y, se atrevería a decir, linda, incluso. Pude ver el brillo de tu poder desde lo alto del Olimpo, cuando acabaste con él. Tu luz se veía tan hermosa, a su manera única, que no podría haber quitado los ojos de ella, incluso si hubiera querido. Me cautivaste por completo, ya que nos hiciste un favor a todos al derrotar permanentemente a Cronos, Beerus. La diosa rubia luego canturreó. Sé que te han dicho esto antes, pero realmente eres otra cosa, hermano. Y honestamente, siento que, trata de no emocionarte demasiado, hermana. Incluso los más tontos de nosotros podemos sentir la desesperación que brota de ti, ahora mismo. La voz más cínica de Hera intervino bruscamente, interrumpiendo a Demeter, cuando apareció en su propia avalancha de motas doradas al lado de Beerus, frente a su hermana mayor y Temis, aunque más cerca de lo que estaban, con las manos en las caderas. La deidad más joven envió una potente mirada a su hermana rubia, mientras su presencia cercana atraía la mirada de Beerus hacia ella, momentáneamente. Inmediatamente, su expresión reveló cuán increíblemente molesta, si no, francamente enojada estaba, ya que prácticamente abrió un agujero en la cabeza de Demeter con los ojos, mientras sus labios estaban fruncidos en una fina mueca. El destructor, al igual que todos los demás, también notó de inmediato el hecho de que su túnica, particularmente alrededor del extremo inferior, estaba rota en algunos lugares. Algo que podría haber atribuido a una pelea en la que ella había estado antes de su ascensión, pero tuvo la sensación inmediata de que no tenía nada que ver con eso. Mientras tanto, Demeter respondió obedientemente a esta grosera interrupción mirando con la misma dureza con el ceño fruncido a su hermano menor, antes de que eso fuera reemplazado por una sonrisa descarada, mientras apretaba su abrazo en Beerus. El acto de hundir la parte posterior de su cabeza un poco más profundamente en sus montículos de carne flexibles y alegres, que se multiplicaron más alrededor de su cabeza y dentro de su túnica, mientras descansaba cariñosamente su barbilla sobre la cabeza de Beerus, de una manera que uno diría que un amante lo haría con otro. Ignórala, Beerus. Solo está molesta porque la dejé en el polvo y vine aquí primero para felicitarte por lo que has hecho por todos nosotros. Remarcó Demeter, más para él que para Hera, aunque eso no impidió que lanzara una mirada desafiante en su dirección, antes de que sus ojos volvieran a mirarlo. Eso, y a diferencia de mí, ella es demasiado engreída como para darte los elogios que te has ganado de todos modos, así que en lugar de eso, tiene que recurrir a insultarme sin fundamento para sentirse mejor consigo misma. Disculpa. Los ojos de Hera se entrecerraron peligrosamente. En primer lugar, me encanta como dejas de lado el hecho de que tan pronto como tú y yo nos dimos cuenta de que él estaba aquí abajo, me tomaste por sorpresa y pusiste una barrera en la cima del Olimpo para evitar que me desmaterializara o cambiara de forma. Todo mientras procediendo a ordenar a una de tus malditas plantas que me atrape y me mantenga allí arriba, mientras tú te precipitas aquí abajo. Bueno, eso definitivamente explica su túnica, de todos modos. Beerus pensó para sí mismo con un resoplido interno, encontrando gracioso que la rubia recurriera a tal táctica, solo para adelantarse a Hera en algo como esto, pero al mismo tiempo, tenía que darle apoyo por la iniciativa. Y segundo, para que quede claro, no tengo ningún problema en darle a nuestro hermano su cuota por lo que logró hoy. Luego, su mirada se desplazó más hacia Beerus, y en un momento en el que parpadeas y te lo pierdes, sus mejillas se tiñeron de rosa y su expresión cambió a una que el destructor juraría sobre las túnicas del Omni Rey, era una de sí mismo. Conciencia y vergüenza. Todo antes de que volviera al rostro menos que amable de antes, mientras miraba de nuevo a la rubia. Jota del mismo modo que no tengo ningún problema en hacer lo mismo por todos los demás que también lucharon e hicieron su parte, a quienes has ignorado convenientemente. Porque a diferencia de ti, no necesito besarle el trasero, solo para poder sentir validado cuando me da un poco de su atención. ¿Ves lo que quiero decir? Demeter chasqueó la lengua, como si estuviera decepcionada, sin dejar que el desaire la afectara. No del todo, de todos modos. En este punto, estoy empezando a pensar que así es como nuestra hermana pequeña trata de compensar su falta de encanto. Lamentablemente, a menos que me equivoque, una actitud podrida como esa no le traerá nada bueno. Muchos dioses que habían visto a estos dos hacerlo antes, especialmente Hades, Poseidón y Zeus, que parecían haber terminado su conversación privada con Metis, todos compartieron miradas entre ellos, mientras presenciaban que esto sucedía. El trío de hermanos, en particular, al darse cuenta instantáneamente de lo que estaba pasando en este momento, y como uno solo, a pesar de sus diferencias de personalidades, pusieron los ojos en blanco con alegría ante la rivalidad de Hera y Demeter que estaba surgiendo tan sutilmente como una mala tormenta, al minuto. En este punto, Vía se había materializado de nuevo junto a sus hermanos, y había pasado de sonreír radiantemente a mirar intensamente la expresión de Beerus. El demonio buscaba cualquier incomodidad por la cercanía de Demeter, especialmente cuando intercambiaba insultos con Hera, por lo que tenía buenas razones para demostrar su servidumbre una vez más separándolos, para que él no tuviera que hacerlo. La decepción que sintió cuando no mostró tal incomodidad y, en cambio, él se veía relajado y posiblemente algo complacido, a pesar de la energía hostil entre las dos diosas, ni siquiera trató de esconderse de su rostro. Al ver esto, Nike, que había mirado hacia ella mientras sus hermanos mantenían su atención en Beerus, todo lo que pudo hacer fue suspirar de nuevo y cerrar los ojos con exasperación, por lo absolutamente desesperada que estaba su hermana en este momento. ¿Falta de encanto? Mientras tanto, Hera se burló de las palabras de su hermana mayor. Eres uno para hablar, cuando la mayor cantidad de encanto que has mostrado, es cuando comenzaste a emularme poniéndote más agresivo. Ella mordió acaloradamente, mientras se disponía a dar un paso adelante. Y en cuanto a mi supuesto podrido Arnf. La mayoría de las deidades, independientemente de sus pensamientos y sentimientos anteriores, encontraron sus ojos muy abiertos por la sorpresa, cuando Hera de repente tropezó, cayendo de bruces en el medio entre Beerus y Demeter, y los hijos de Styx, directamente en la tierra con un tump, que ahogó su grito de sorpresa. Sus melones aplanándose como gruesos panqueques debajo de ella, contra el suelo, mientras su túnica rasgada se elevaba, mientras su trasero sobresalía en el aire debido a la naturaleza de la caída. Esto deja expuesta gran parte de sus piernas ágiles y curvilíneamente cremosas, y revela parcialmente su magnífica grupa redonda a los espectadores más cercanos. Una mirada más cercana por parte de los más cercanos reveló que la causa era lo que parecía ser un zarcillo de planta verde y grueso, que había brotado convenientemente del suelo aparentemente de la nada, y estaba envuelto alrededor del tobillo del pie que ella no había usado. Avanzar. Eso, y la zanja poco profunda que había dejado el pie de Hera, cuando se resbaló hacia atrás. Dios mío, parece que ella también es bastante tope. Demeter comentó astutamente y no demasiado inocentemente. Tropezar contigo misma así, qué vergüenza, hermana. Y me llamas distraída. ¿Ella realmente la hizo caer así, no? Fue el pensamiento colectivo de aproximadamente todos los dioses que escucharon el tono de la rubia y tenían al menos dos células cerebrales para unir. Beerus, en particular, tenía una parte de él que encontraba genuinamente divertido un movimiento tan intencional por parte de la rubia, con la forma cómica en que Hera había sido plantada. Otra parte de él, que hizo que fuera más fácil resistir el impulso de dejar escapar una botanada de risa por la situación, era la parte que recordaba el tipo de persona que era la diosa derribada, y supo de inmediato que no se lo iba a tomar bien. Eso. Especialmente no después de que un incidente similar a este había ocurrido momentos antes, antes de que cualquiera de las diosas se mostrara aquí. Ignorándola, por el momento, comenzó Demeter, enfocando su atención de nuevo en Beerus, incluso cuando un aura de aspecto violento y rojo furioso comenzó a emerger sobre la forma caída de su hermana menor, que comenzó a temblar, mientras sus dedos comenzaban a moverse. Araña en el suelo. Una escena que instintivamente hizo que los hijos de Styx, incluso Bia, retrocedieran nerviosamente. Sin embargo, no fueron sólo ellos los que reaccionaron, ya que la propia Styx, junto con Prometheus y Epimeteus hicieron lo mismo, aunque menos por nerviosismo y más por el reconocimiento de una explosión que se avecinaba rápidamente y no querían quedar atrapados en el fuego cruzado. Teía siendo de una mente similar, mientras se levantaba y retrocedía, tal vez incluso más que ellos. También tenía a los otros hermanos de las hermanas, particularmente Zeus y Poseidón, a pesar de la vista que podrían haber tenido, compartiendo miradas de preocupación entre ellos, así como con Hades, Temis y Metis, mientras todos se tensaban. Todos ellos esperando la inevitable erupción que sería el monte Hera. Demeter, sin prestar atención a nada de esto, continuó como si nada estuviera mal. Como estaba diciendo, antes de que nuestra hermanita irrumpiera groseramente en la conversación, yo, una vez más, sin embargo, fue interrumpida, esta vez por una onda expansiva de viento intenso, que azotó a todos. El aire aullador susurraba sus túnicas y les echaba el pelo hacia atrás exuberantemente, mientras obligaba a algunos a protegerse la cara con los brazos, ya que su poder hacía retroceder a los dioses menores. Mientras tanto, las deidades más fuertes, con la excepción de Berus y Demeter, esta última se aferraba un poco más al primero, tenían que clavar los talones en el suelo para evitar ser forzadas a retroceder, mientras Hera empujaba su rostro y su pecho fuera del alcance. Suciedad. Cualquier trozo de lo que se adhirió a sus rasgos fue arrastrado por el viento que ahora corría alrededor de su forma, mientras sus montículos de carne rápidamente volvían a su forma esférica habitual con un ligero bamboleo. Oh, ya lo has hecho. Ella ladró en voz alta, los ojos brillando tan rojos como su aura, mientras sus labios se despegaban en un gruñido y sus dientes rechinaban con furia, mientras rápidamente se ponía de pie, con su túnica cayendo y revoloteando salvajemente alrededor de sus piernas. Cualquier atisbo de su compostura restante desapareció en un abrir y cerrar de ojos, cuando el zarcillo que la había hecho tropezar fue cortado por el aire bajo su control, y sus ojos brillantes de color rojo oscuro se posaron en su hermana mayor con una mirada que presagiaba a guerra. Primero ese truco que le hiciste al Olimpo, y ahora esto. El chirrido del viento se elevó con su voz, mientras miraba fijamente a la rubia. ¿Realmente quieres jugar de esa manera, eh? Bien, juguemos de esa manera. Abriendo sus manos, el viento adquirió un tono rojizo, mientras se arremolinaba alrededor de sus palmas, pareciendo estar formando tornados en miniatura que, sin duda, podrían ser manipulados a los caprichos enojados de Hera, y hacerse tan grandes como los normales, pero con un rendimiento destructivo mucho mayor. Al ver esto, los ojos de Demeter también brillaron con una mezcla de verde y marrón, mientras se preparaba para contrarrestar cualquier cosa que lanzara su hermana pequeña, usando sus propios dominios. De acuerdo, he dejado que esto continúe por mucho tiempo, Beerus, al ver que esto estaba a punto de salirse de control de una manera que ciertamente no quería enfrentar, se preparó para poner fin a esto por parte de ambos, antes de que las cosas se pusieran difíciles. Feo y posiblemente arruinó su buen humor, e incluso antes de llegar a la verdadera celebración donde probó las delicias más finas de este mundo también. Sin embargo, al final, Beerus no tuvo que hacer nada, ya que Hera no pudo terminar lo que estaba a punto de lanzarle a la cara de Demeter, antes de que un pulso dorado la golpeara a ella y a todos los demás en los alrededores. Este, para aquellos que sintieron el anterior pero hace unos momentos, para su sorpresa, fue significativamente más potente y casi erradicó toda la tensión que tenían tanto Hera como Demeter, junto con las otras emociones negativas que podrían haber tenido. Estado sintiendo sin mencionar que instantáneamente les quitó a ambos la voluntad de pelear con el otro, ya que bastante rápido, tanto sus rostros como su lenguaje corporal alcanzaron un peligroso nivel de relajación y calma, mientras sus posturas se aflojaban al extremo. Hera casi cae de rodillas por eso, ya que el viento bajo su influencia se extinguió instantáneamente, y Demeter casi se desliza por la espalda de Beerus, ya que su control sobre él se debilitó enormemente. El brillo de los ojos de ambos, y en el caso de Hera, su aura también, siendo extinguida. No fueron los únicos afectados, por supuesto, ya que el propio Beerus no podía recordar un momento en el que se hubiera sentido tan reposado como lo hizo, en ese momento, con este poder que sabía muy bien acumulando desde su uso anterior. El aura lo llenó con un calor reconfortante casi demasiado fuerte para expresarlo con palabras, mientras sus brazos caían sueltos a los costados y su cabeza inconscientemente empujaba aún más profundamente en las abultadas almohadas del pecho de Demeter. Un estruendo de satisfacción complácida lo atravesó, cuando una parte de él con la que casi estaba de acuerdo, sintió la necesidad de cerrar los ojos y tomar una agradable y placentera siesta en el pecho de la rubia antes de hacer cualquier otra cosa. Sus hermanos, los hijos de Yapetus, Stix y sus hijos estaban en un estado similar, y ni siquiera había pudo contener ni un destello de su intensidad anterior, si lo hubiera intentado, mientras ella y ellos se derretían bajo el toque de la familiar ola de oro, con suaves gemidos, se les escapó a todos también. Temis, Metis, Teía y el resto de los dioses reunidos no fueron diferentes, y los dos primeros dejaron escapar un suspiro de tranquilidad, ya que no pudieron resistir la segunda oleada de esta fuerza calmante y reconfortante, incluso si quería. Teía, mientras tanto, ahora sintiendo esta versión particular del aura potente que la atravesaba, sintió que lo que quedaba de sus emociones negativas se minimizaba tanto que ni siquiera podía sentirlas más, ya que se sentía como una cálida manta de comodidad presionada sobre ella. Alma misma. El proceso casi hizo que sus ojos se pusieran en blanco, mientras gemía y casi caía de rodillas de nuevo con un estremecimiento de alivio, al borde del éxtasis. Mientras tanto, las deidades restantes cayeron al suelo sobre sus traseros, en algunos casos, o tropezaron, apenas sosteniéndose mientras toda la tensión sangraba de sus cuerpos, junto con toda preocupación y miedo, dejando atrás nada más que una calma dichosa. Y en el caso de Pan, perdió su sudor nervioso y la expresión de múltiples emociones negativas, a favor de una más pacífica, mientras exhalaba un largo y calmado suspiro. Y aunque sus preocupaciones no desaparecieron por completo dentro de él, su influencia sobre él se redujo a una fracción minúscula de lo que había sido, solo un segundo antes. Es suficiente, hermanas. Estía gritó, tal vez con un poco más de autoridad de lo habitual, mientras daba un paso adelante. El aura armoniosa que rodeaba su cuerpo en este momento ondeaba como la llama suave pero fuerte de un hogar, igualando el brillo más profundo de sus ojos, mientras se acercaba y agarraba la mano de Beerus con la más pequeña y delicada. Sus ojos y los de ella se encontraron de nuevo, cuando ella lo hizo, y en opinión del destructor, sus brillantes estanques nunca se habían visto tan lindos y maravillosos como ahora. El dios no puso resistencia cuando ella le dio un simple tirón con su suave mano sobre la de él. En cambio, al recibir su mensaje, optó por seguirla sin más indicaciones, dando un paso adelante y saliendo del abrazo suelto de Demeter, permitiendo que los globos previamente aplastados de esta última volvieran a abultarse a su forma normal con su propia sacudida. Pareciendo complácida por su cooperación, Estía volvió su atención completamente a sus hermanas menores, mientras fruncía el ceño levemente. Era, Demeter, si van a enfrentarse de esta manera, aunque preferiría que no lo hicieran, ¿podrían tratar de guardarlo para más tarde? No es mi intención ofender, y pido disculpas si sí, pero estamos justo después de presenciar la guerra que ha consumido la mayor parte de su corta vida y la mía hasta ahora, finalmente llega a su fin. Este debería ser un momento de celebración, para todos nosotros, no una oportunidad para el dos de ustedes para estar tratando de enemistarse entre sí, antes de entrar en una pelea insignificante que no logrará nada bueno. No les pido mucho, pero les ruego ahora, por el momento, que dejen de actuar como un par de de perras estúpidas y hambrientas de atención. Poseidón ofreció con una mano levantada, el aura de su hermana parecía hacer que le importara aún menos de lo habitual, acerca de hurgar en el nido de avispas, en lo que sus otras dos hermanas podrían convertirse. Recibió una mirada dura y sin gracia de ambos, por su problema, a pesar de la poderosa influencia de su hermana mayor, y los recibió a ambos encogiéndose de hombros. Todo mientras Hades sacudía la cabeza con una risita ante sus payasadas, y Zeus, sabiamente, se tapaba la boca con una mano para ocultar y sofocar la breve expulsión de aire, mientras se reía de la pura audacia de su hermano. Porque a pesar de que no podrían oírlo, sabía que sus hermanas aún podrían verlo reír, si lo hacía sin ofuscarse. El resto de los que habían escuchado su desaire verbal, fuera de Estia, pusieron los ojos en blanco ante una palabrería tan cruda, apenas contuvieron la risa o dieron un pequeño resoplido divertido. Beerus es el último, aunque lo ocultó bien, usando una mano sobre su boca, como su hermano menor. El aura se desvaneció, Estia se aclaró la garganta con cierta torpeza, por sugerencia de Poseidón. Un, preferiría el uso de algo menos grosero, ya que parece un poco demasiado fuerte, hermano, sin embargo, no estás del todo en desacuerdo con él, por lo que parece. Beerus no pudo evitar pensar, casi resoplando, mientras Estia, que no era lo suficientemente mezquina como para usar una palabrota, tampoco ofreció un reemplazo más amable, a pesar de sus palabras, que le decían que sólo estaba tratando de ser educada al respecto. Su amonestación, y no parecer hostil ella misma de ninguna manera. Sin embargo, no mencionó esto verbalmente, ni el hecho de que ella aún no había soltado su mano, dado que no le importaba esto último. En cambio, lo que hizo fue aprovechar esta oportunidad para volver al tema que había aparecido ante todos para repasar, en primer lugar. Algo de lo que estaba seguro sería extra suave, ahora que Estia había lanzado efectivamente la bomba de calma metafórica y literal sobre todos, y había acelerado el proceso de las deidades restantes siendo eliminadas del estupor conmocionado y temeroso de su destrucción de Cronos. Los había puesto. Está bien, creo que es suficiente tiempo dedicado al preámbulo. Dijo el destructor alzando la voz, asegurándose de que todos pudieran escucharlo y que la atención de todos estuviera puesta en él. Viendo que ya saben cuál es el plan para hoy, espero que no arruinen la diversión, terminaré esta pequeña explicación haciéndole saber que los castigos para los aliados de Cronos, aquellos que no desertó, de todos modos, sucederán mañana. ¿Entendido? Tan pronto como hubo visto suficientes asentimientos de aprobación, Beerus tuvo que resistir la tentación, por ahora, de lamerse los labios en anticipación de la próxima fiesta, mientras miraba hacia la cima del Olimpo. Genial. Ahora bien, basta de perder el tiempo aquí abajo, porque es hora de comenzar la celebración. Fin Cat 37.